Córdoba se encuentra entre las regiones donde han asesinado a más líderes sociales en Colombia, según el reciente informe divulgado por el defensor del pueblo Carlos Camargo. Una cifra que muestra una tendencia a la continuidad de la violencia contra los liderazgos en las regiones. Entre enero y junio, los sectores sociales más afectados fueron los líderes comunales con 22 homicidios, comunitarios con 20 e indígenas 16 casos. Estos tres grupos concentran el 63% del total de homicidios registrados por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo. Precisó que un total de 92 defensores de derechos humanos le arrebataron la vida en los siguientes departamentos. Cauca fue el más afectado con un total de 17 casos, seguido por Nariño y Antioquia con 7 casos cada uno. Valle del Cauca y Córdoba tienen 6 casos cada uno. En Bolívar se presentaron cinco muertes, al igual que en Cesar. Catalogó como una vergüenza que este accionar se siga presentando a pesar de las alertas tempranas emitidas y las denuncias elevadas por las víctimas. Es una vergüenza para el Estado que al parecer se haya normalizado el hecho de que cada semestre se sigan registrando cerca de un centenar de homicidios de líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos. Y no se observen medidas contundentes que garanticen la vida de quienes defienden los derechos de sus comunidades. Aunque hubo una disminución en el número de homicidios con respecto a los 114 registrados en el mismo periodo de 2022, preocupa que la violencia en contra de esa población se pueda exacerbar en los próximos meses, indicó el defensor. Esto especialmente es preocupante debido a que el país se encuentra previo a los comicios electorales regionales de octubre, indicó. Gracias. Gracias.